Bueno, Esteban, te estábamos molestando porque estábamos leyendo una declaración tuya que se publicó hoy en ABC, esta mañana en el impreso, señalando que vos hiciste una serie de consideraciones sobre la resolución 1115 de la Unión Europea, sobre por qué tiene problemas para los productores paraguayos, pero el punto que a mí me llamó la atención y la razón de esta nota es ¿Qué significa el llamado al gradualismo que vos hiciste sobre este tema? Para entenderlo bien y no sacar de contexto el tema. Sí, yo, para, vamos a intentar ordenar la idea, por lo menos transmitir la ordenada a la idea. Yo pienso de que para iniciar este proceso se debe empezar en el campo, como está en el escrito que te envié, porque no se puede trabajar desde el mercado, donde esté, digamos, con las imposiciones hacia el productor, sino del productor, cómo se va a incorporar a ese mercado en el caso que se pudiera, en el caso que hubiera interés, ¿verdad? Entonces, lo que yo pongo con la gradualidad es de que se tiene que trabajar desde ese sector, ¿verdad? Desde el productor primario, con todas sus líneas comerciales y de logística, para ver si hay posibilidades de que la mayor cantidad de productores se incorporan a un mercado como la Comunidad Europea, se pueda o no cumplir con todos los requisitos que la misma está queriendo colocar, o realmente lo colocó ya la reglamentación 1115. A eso es lo que yo, yo les hablo, yo pienso que es la gradualidad, o por lo menos es lo que quise colocar, porque tengo la preocupación que por querer llegar, por querer hacer, ¿verdad? Y por querer cumplir los plazos que ellos propusieron, que mismo en Europa se están complicando, nosotros entremos en un esquema que después nos genera una complicación y nos genera una serie de problemáticas para el, digamos, para la comercialización. Inicialmente Europa, y no sé, hoy escuché un video, inclusive también del presidente y del ministro, hablando de que los otros mercados también en el futuro irían incorporando algunas normatías. Bueno, con más razón, las cosas tienen que ser hechas y nosotros tendríamos que exigirle, en este caso, sí exigirle al proyecto Europa, vamos armando el esquema de acuerdo a nuestras posibilidades y bajo nuestras normas y reglamentaciones. Claro, Esteban, yo tengo ahí dos planteos que quiero conversarlos contigo, ¿verdad? Obviamente yo tengo una posición política sobre este tema, que después si querés se lo hablamos, pero los dos planteos son los siguientes. Primero, a mi modo de ver, el empuje de la Unión Europea para la agenda verde está llegando a su techo y la prueba de que está llegando a su techo es que la Unión Europea ha tenido que retroceder o como dirían mis compañeros de ABC, tuvo que recular sobre varios temas ya en este asunto. En el tema agrícola esta semana, en el tema energético, reincorporando la energía del carbón para que Alemania no se termine de hundir, pero además hay otras señales de mercado que indican que esto no es viable, o sea, no es viable. Yo estoy mencionando, para la gente que quiera chequear, estimado amigo, la exposición que hizo el presidente de Toyota sobre la inviabilidad del auto eléctrico. Este, en consecuencia, Esteban, la idea de que este es el destino inexorable es falsa, falsa de toda falsedad, sobre todo porque el 70% del PIB mundial no está en esto. Rusia no está en esto, China no está en esto, India no está en esto, África no está en esto, pero nos quieren meter a nosotros ex-colonias de España. Entonces, primero, primer punto que quiero plantearte, ¿este es el destino inexorable? No, eso es propaganda de estos delincuentes, eso es mentira y es cuestión de mirar lo que hacen los otros países. China dejó de producir un gramo de pepino por las estupideces de la Unión Europea negativo, India, ni cero, Rusia, menos que cero. Entonces, dejemos de comprar las mentiras de estos delincuentes. Primer punto. Y segundo punto, Esteban, nosotros no podemos entregar gradualmente la soberanía. O sea, la soberanía es o no es. Y el problema de la R1115 no es un problema técnico, es un problema político. El artículo 34 exige una cesión de soberanía. Y entonces, por eso es que yo quería hablar un poco contigo de esto. Vamos a ir gradualmente, gradualmente, ¿a qué? A entregar nuestra soberanía. Porque eso es lo que exige el artículo 34. No exige ninguna otra cosa. Eso exige. Entregar la soberanía. Entonces, esa es la parte que yo no... O sea, a un proyecto que está muerto porque no tiene ningún futuro, una enajenación sin retorno. No me cierra. Sí. Hoy nos estamos en el mismo orden, Enrique. Yo creo que en el tema de mercado sí comparto con el activo. Evidentemente, no sé si está en el techo. Como vos decís, yo creo que se está cayendo ya hoy en día. Europa mismo lo demuestra, no nosotros, latimosamente. Entonces, es una realidad. Y por eso yo hablo del tema de gradualidad. Porque yo digo que nosotros tenemos que ir adaptando nuestro mercado. Pero no bajo sus normas. Lo que repetí varias veces, ni bajo sus imposiciones. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un proceso. Y seguramente, si lo que acabas de decir, en el tiempo se va realizando, seguramente esas normas van a tener modificaciones. Pero nosotros tenemos que entrar en este proceso. ¿Por qué te digo, Enrique? Porque en realidad, las propias instituciones del Estado están avanzando. Y nuestra postura, o por lo menos mía, con parte de los gremios, es poder ir armando, no entrar en ese proceso de una vez. Hoy hay un grupo que está queriendo acelerar los procesos. Eso es a lo que se refiere al tema del mercado. Y en el tema de la enviabilidad de reglamentación, no puedo negarte. Realmente, así como está escrito y bajo todos los términos, es prácticamente inviable. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos condiciones de adaptarnos. Y vamos a poner en el caso que pudiéramos hacer algunas modificaciones y pudiéramos llegar, digamos, a acercarnos a un porcentaje importante. Sí comparto contigo que nosotros no podemos traer todas esas imposiciones a nuestro mercado, a nuestra situación por un mercado. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y tenemos que negociar con la Comunidad Europea. Yo lo que nos quiero soltar la fuerza es que nosotros negociamos. Yo creo que nosotros no podemos decir chavo mercado. Nosotros tenemos que negociar si se tiene que aceptar o no. Esa es parte de la negociación. Por más que no estás de acuerdo, ¿te entiendes? Esteban, te agradezco enormemente todas las apreciaciones que estás haciendo. Pero yo quiero plantearte como elemento de juicio, digamos, que le vamos a poner a la gente que nos está viendo. Una cuestión. La Unión Europea, que es, y por supuesto que no te voy a pedir que compartas mi punto de vista ni nada, yo creo que la Unión Europea es una gavilla de delincuentes que estableció una dictadura. Pero no ahora, en el Tratado de Lisboa ya. Este, y esta gavilla está cada vez más ensobervecida en una pretensión de restablecer la tutela colonial. Le cambiarán a veces nombre, pero el punto es el siguiente, amigas, amigos. Y yo sé que Esteban estudió esto con mucho detalle y si ustedes leen su artículo de hoy en ABC o el artículo que le entrevistan a él, ustedes van a entender el problema porque Esteban lo explica muy bien. Solamente que creo que nos saca la conclusión adecuada al final, pero eso es otro tema. Y es la siguiente cuestión, estimado amigo. Y perdón Esteban, una cosita nomás para la gente que nos está viendo. Y que yo no quiero que piensen que estamos hablando en chino. Artículo 34 R 1115. La Comisión Europea, estimado amigo, se arroga el derecho, dos potestades, básicamente dos, no solo dos, pero básicamente dos. Primera, la de exigir que nosotros convirtamos en derecho interno paraguayo sus potestades. Y segunda, la de modificar las normas de derechos ya internalizadas en el acuerdo. Eso está escrito con todas las letras. O sea, los europeos no mienten en eso porque está por escrito en el artículo 34 de la R 1115. Entonces, eso se llama en derecho delegación de poder legislativo. Está prohibido por el artículo 3 de la Constitución paraguaya porque el poder legislativo es uno de los componentes de la soberanía nacional. ¿Qué significa soberanía nacional, amigas y amigos? Que vos y yo y Esteban decidimos sobre nosotros, no los imbéciles de la Unión Europea. Entonces, este acuerdo que nos piden, Rediex y Capro, lo que hace es enajenar nuestro poder legislativo, es decir, volver al 13 de mayo de 1811. Esto no es técnico, esto es político, mi querido Esteban, y requiere una respuesta política. Ese es mi punto. Y vos haces todo el desarrollo fantástico. Yo leí tu artículo hoy con placer. Y después, pero gradualmente, no, 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 gradualmente, ¿cómo? ¿Gradualmente qué? ¿Vamos a hacer la soberanía? Sí, vamos a ver, yo evidentemente tengo un perfil más técnico en lo que escribí, y bueno, y la parte política, Enrique, y la parte legislativa, evidentemente hay un grupo de políticos nuestros legisladores que deberían estar leyendo solamente y empezar a entender y incluirse en estos temas, en vez de estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor eso ayudaría, ¿verdad?, a que tengamos un apoyo del lector político y a lo mejor que nosotros como técnicos nos estemos trabajando, o buscando soluciones, que en realidad es otra solución, no desde nuestra línea. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y quiero nomás decirte, mi querido Esteban, que yo hace, no sé, ya perdí la cuenta, semanas, ¿qué les estoy diciendo? Y se enojan conmigo cuando les digo, dedíquense al Paraguay, hablen, o sea, hay temas del Paraguay de la gente que trabaja y ustedes están en el pedorreo, perdóname la grosería, ¿entendés?, y cierto, y entonces vos le preguntás a un político, esto del PLRA, entre otros, ¿verdad?, pero también a los colorados, che, leíste la R1115, ¿de qué me está hablando, señor?, este, eso pico tiene que ver, o sea, por supuesto que nos salen un pito y después se van y votan cualquier chorizo como votaron la transformación educativa, en fin. Esteban, una última y te dejamos, y muchísimas gracias, vuelvo a pedirte enormes disculpas, te juro que no estaba en nuestro presupuesto el tema de los liberales, así que te pido mil disculpas por el tiempo que te hicimos esperar. Esto que vos, que se publicó hoy, que es tu, voy a usar así la palabra, tu memorándum, digamos, ¿a qué nivel está repartido en el gremio y cuál es, digamos, la posición política? Bueno, yo creo que la mayoría de los gremios, no quiero hablar por los que no tengo llegada, pero la mayoría estamos trabajando bajo esa misma línea, creo que eso es, también que esa es la forma en que nosotros vamos a poder buscar soluciones a futuro en el caso que lo tengamos que hacer, ¿verdad?, como decir que tengamos que llegar a solucionar. Y quiero dejar un tema que me parece muy importante, ¿verdad?, que es para que nuestro Estado, el gobierno de Paraguay empiece o busque solucionar, tiene que buscar de que se incorpore la mayor cantidad de productores, aunque nosotros no podemos nosotros armar todo un esquema para un pequeño grupo, que después va a ser el problema, ¿verdad?, o sea, después nos puede generar problemas más importantes al resto de la línea productiva. Eso para mí es muy importante, y si no hay solución, que lo hagan en forma privada, o sea, una consultoría privada con una consultoría privada de Europa, y bueno, el que quiera entrar en el esquema, entre en el esquema.